Bienvenidos a los Fokers Radio Show, el programa de las primicias, rompimos con Coscuyo el Ayer, tendencia nacional e internacional, un solo juidero en esa entrevista de Coscu, la mejor entrevista de su vida, y adivinen, estoy endeudado, pase por aquí el ganador, viene por aquí un aplauso para el ganador, ven, 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 me puse en venta, dije que, el like, el like 60 mil, 500 dólares, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, uno, dos, y tres, mi hermano, gracias, el like 60 mil, bendiciones, venga por aquí señorita también, ella se ganó el like 10 mil, creo, de la entrevista con los dirigentes aquí, hola mi amor, saluda ahí un prontico. Adiós, un abrazo, prende el aire que hace calor, oye historia, fácil, la dinámica aquí es, la de 10 mil, 100, discúlpeme, la de 10 mil, 100, el 20, 100, el 30 mil, 100, el 50, 200, y doctor dijo que hay 2 mil dólares para el like, 80 mil. Adiós, ¿dónde está el doctor? ¿Qué tal el agobo ha tirado? No, yo confío en él, yo confío, yo confío. Paga Ali, paga el doctor, pero no, paga Navío. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Antes de la primicia de la Alfa, vamos a tocar unos temas interesantes, denle a Me Gusta, manden estelas a todo el mundo, somos ya 13 mil y contando. ¿Diste la primicia de Tecachi? ¿Qué fue lo que pasó? El Ministerio Público solicita una variación de la garantía económica que se le había interpuesto específicamente. ¿A Tecachi? A Tecachi, sí. Con todo el respeto que merece el Ministerio Público, Rosalba Ramos, esa gran titular de la Fiscalía del Distrito Nacional, es que solté eso en banda, yo creo, ¿no? Es que solté a Tecachi en banda, Tecachi. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, deja eso así. En el sentido de que el esfuerzo, el Ministerio Público tiene toda la potestad de apelar a una decisión de un juez. Pero yo no veo a Wanda en ese flow, veo a Wanda Rulay, ¿sí o no, doctor Natra? Vemos a Wanda Rulay. Viviendo su vida. Y hay linta con él. Dejen eso, loco, Adam, por ahí, tranquilo. No gasten ya más papel, más vaina, poner un juez a perder tiempo, ni nada de eso. Que le huelen el cocote a nuestra flor. Y no nos metamos en eso. Se oye feo, ¿verdad? Se escucha un poco chicle, cruel, pero cada quien vive su vida como da la gana. Ya dejen a ese muchacho tranquilo. Aparentemente ellos están teniendo muy buena relación y al parecer están como escarmentando con todo lo que ha sucedido. Yo no sé si parte de lo que pasó le ha servido como aprendizaje, porque él está como un niño manso. Tiene que servirle, claro. Muy buen comportamiento, buen padrastro, buen esposo. Muy amoroso. Amoroso con los amigos de ella, la rueda de Walmart, la gente. Él está como tranquilo también. No sé si le funcionó. Un segundito, dicen que el audio de que está saturado va y vuelve, ¿verdad eso, señores? ¿Quién está chequeando eso, por favor? Yo ahora mismo, yo ahora mismo. Yo me siento. Ellos vemos que esta terapia va a ser un problema. Me avisan, por favor. Ok, hasta ahora se lo escucha bien. Por favor, chequen eso. ¿Qué está haciendo el Palacio de Justicia hoy? Tenía audiencia con el caso de Alexandra. ¿Alexandra todavía? Sí, está desde 2021. Estaba con Enrique Crespo por allá. Las audiencias, por lo general, esperando entonces que inicien. Demoran un poquito. Y nada, me captaron los paparazzi. Una cosa, netamente. Ese tema con Alexandra no se puede frenar con un diálogo. Con un... Vamos a hablar con... Porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿Tú recuerdas la entrevista que le hicimos a Alexandra aquí? Que nos abrazamos, yo le pedí excusas por cualquier cosa. Ella aceptó las excusas. Sí, completamente. Y de hecho, después de eso mantuvimos cierta comunicación muy cordial. Tenemos como amiga en común a Ivana, tu amiga Ivana. Mi amiga Ivana. Ajá. Y nos estuvimos comunicando. Al paso del tiempo, ella me dice, Ali, yo tengo la intención de chancearte. O sea, yo quisiera que tú te salgas del proceso. ¿Y de dónde viene el problema? ¿Qué tú le dijiste a él? ¿Qué se le dijiste? En esa ocasión, la demanda es en contra de Enrique Crespo, de Nancy Medrano, que estaba todavía con eso en los dueños del circo, y de mí. Lo que me atañó a mí directamente eran apodos que yo le colocaba a ella por las cirugías plásticas, que no quisiera mencionarlos ahora mismo, porque yo creo que le hicieron sentir mal. Pero eran apodos directamente, o comparaciones que yo le hacía, que se comía cepeda, que se con transforme, este tipo de cosas. Con relación a Nancy Medrano, eran otros comentarios que ella hacía, porque ella era muy cercana a Mozart la Para, y con relación a Enrique, eran otros comentarios que ella hacía, como apreciaciones personales. Pero es algo muy individual de cada uno de nosotros. Lo que me atañó a mí me parece que es una tontería. Demandate porque le digan a alguien un sobrenombre, un apodo. Un consejo para Alexandra, usted que ahora tiene un formato nuevo, una paz interna, Mohamed Gandhi. Alexandra, te recomiendo que continúes con el proceso. Hay que montar precedentes, la gente no puede andar por ahí haciendo... Aquí está Cero, por favor. La china se supone que es mi amiga. Ok, cojan esta, que se escucha mal el mío. Mutea esto, por favor. Mutealo, está hablando el pueblo. Mute esa mierda. Mutealo. Ay, es tuyo que no sirve. Mute esa mierda. Hermano, eso no es eso. Ayer lo se había saturado. Esos son los micrófonos. Se voy a saturar hoy. Mutealo. Vamos a dañar el día. Maldita sea. Continúo, María Taquito. ¿Qué? Ah, pues se están cruzando los cables. ¿Tú sabes quién es María Taquito? ¿Quién es María Taquito? ¿Quién es esa? Caro Brito. Ah, me daño de él. No, pero... Señor, María Taquito, eso es la cosa que yo tengo que soportar aquí. Es que el nombre está más caro, María Taquito, está más caro. Es que María Taquito está más caro. Es verdad, Ali, yo te quiero y te aprecio, tú sabes que eres mi hermano. No, tú eres María Taquito, de verdad, oíte, deja tu can. Deja tu can. Tú eres mi hermano, pero es verdad. Aquí se la han cogido con que dicen de todo. Saltan, hablan calumnias. Ahora se han cogido la frasecita metiéndole al bloque. Dejen de meterle tanto al bloque y empiecen a atacar con sinceridad, con cosas que sean verídicas. Y no digas que tú te pareces a esto, que tú eres un transforme, que tú eres aquello, que tú eres... Está bien, prosigue, Alexa. Demanda tú a quien te dicen mis piggis, nariz de codito, para que veas lo ridícula que te va a ver. Demandando para esa baile. No, porque en verdad... Haciendo perder tiempo la justicia. No, porque en verdad... No, porque en verdad a mí nunca me molestó. Taquito. A mí nunca me molestó. Pero si a ti te molesta algo, tú tienes tu derecho de poder apelar a eso. Pero a mí no me molestó, en verdad. Pero Santiago te dijo cochinillo y tú no le dijiste nada, ni le pusiste demanda porque tú estabas buscando una firma aquí en Galofoca. No, yo no estaba buscando firma. Yo nunca estuve buscando firma. Y yo estuve en contra de eso, de que te relajaran con eso. Tú no sabes. Te fui a mordir en ese dedo. Yo estaba en contra de eso, ¿verdad? A mí no me gustó, pero te relajaba. A mí no me importa eso. No, nosotros lo sabemos. No, no, porque miren que lo que pasa. La gente también tiene que dejar la sensibilidad y tiene que estar claro de qué es y qué no es. Yo no soy un cochinito. Entonces, si tú me dices cochinita, si tú me dices cerdita, si tú me dices maria taquito, si tú me dices aquello, que ese no es mi apodo, por cierto, tú me dices, ¿por qué yo me voy a molestar si yo sé que no soy eso? ¿Por qué? Entonces, te estás contradiciendo un poco porque... No, porque a ella le molestó. A mí no me molesta. A Vitaly Sánchez. Yo, mira... Pero hay personas que hasta se han quitado la vida por cosas así, para que tú sepas. Alexandra, no, no, no. Todo depende, porque vamos a una cosa, vamos a ser sinceros. Todo depende del momento en el que llegaron esos ataques. Hay tiempo en el que tú estás vulnerable, brother. Sí, sí, también. Tú estás vulnerable. República Dominicana tiene los malditos famosos mañoños del planeta. ¡Es verdad! Aquí de cualquier vaina quieren joder con un acto de algo así. Un ejemplo, Wilson Suárez, nuestro hermano. Harry Ramírez le dijo que él vendía visa, vaina. Harry, vieja escuela de la farándula, ha sido sobreviviente de cáncer. ¿Verdad? Tiene su tema con Wilson, que es el que es el otro. Y le dijo que vende visa. Eso es un tema muy delicado. Está bien. Él pidió disculpas, pero en su momento, cuando lo sintió, ahí está Wilson que va a seguir con la demanda. Con ese... No le digo infeliz. Tú me entiendes, Harry. Y uno tiene que tener responsabilidad en el micrófono con lo que uno dice. Pero, coño, que tanta sensibilidad. Ya te pidió disculpas. ¡Suelta eso! ¿Qué tú haces que Harry caiga preso? ¿Qué tú ganas con eso? Está bien, está bien Foque, pero hay una cosa... Dame una disculpa y ponle en el periódico, en clasificado, ahí paga un espacio pagado. Y ya... Claro, porque si tú sabías que ibas a continuar con la demanda, no lo ponga él a poner, a pedir disculpas. Cuando tú sabes que va a seguir, él dijo que me pida disculpas, que dejamos esto aquí, pero que yo necesito ver eso. Ahora te la pidió porque va a seguir. Cuando él mandó al fiscal, él no lo aceptó. Y eso le molestó más todavía. Loco, ¿cuándo llegamos ahí? Él dijo que la disculpa debe ser por el medio donde él mismo dijo... Pero él lo hizo hoy. Primero fue por escrito y después en el programa de televisión. ¿Cuándo llegamos hasta aquí? ¿A qué? ¿Cuándo llegamos hasta aquí? Hasta que no haya como un nivel de... ¿Tú estos pájaros? Vamos a hablar de algo. No, ya va, señor. Me siento discriminado. No, no, no. Ya va. Te voy a explicar. Estoy que me vuelvo hétero ya. Te voy a explicar, te voy a explicar, mira. Me están a tocar atacando. Llegó un momento, llegó un momento en que la única falando de la sádica que había en este país la tenían los dueños del circo. Y hacían de todo, decían de todo el mundo y está bien. Pero ya como que se normalizó que todo el mundo hable todo y diga de todo el mundo y no importa si son temas sensibles o no. No, él dice que aquí tienen los famosos más ñoños locos. Es que no es fácil cuando tú ves que alguien está hablando algo que es mentira sobre ti. Y tú eres el mejor ejemplo de eso. Dime un segundo, señores. Durante mucho tiempo mucha gente... Vamos para los 100.000. Saquen un segundito, un segundo, que viendo las estadísticas, mucha gente que ve el programa no está suscrito. Suscríbase ahora, dele suscribir, coño, no sea vago. Ya casi estamos a 900 me gusta del primer ganador de los 10.000. Me mandan a la catástrofe de pantalla por WhatsApp o donde quiera o por Instagram. Y ahorita chequeamos y seguimos la vaina. Somos 102.000 nosotros. Top número uno en el mundo. Todos los días, gracias a Dios. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Gracias a todos. Oye, usted. Eh, doctor Nastra. ¿Tú sabes cuál es el contenido de aquí, de República Dominicana? Venimos con lo del Alfa en breve. ¿Sabes cuál es el contenido de República Dominicana? En el contenido de aquí, de los programas, es hablar de otro programa. Es increíble. Dice, fulana esto, fulana de lo otro. Ustedes no ven que nosotros tenemos más de 300 entrevistas guardadas. Hay podcast. Hay un poca peñazuazo durísimo, ¿te acuerdas, doctor? Me encanta. Que está guardado. Creo que lo voy a soltar en estos días. Que vio que estaba con... Llegó el pavo. Hablando mierda, llegó el pavo. Sí, lo mora. ¿Usted sabe el contexto de la vaina? Y disculpa, peñazuazo, que le pedí disculpas en esa época que no salió, que debió salir en su momento. ¿Usted sabe si yo pedí disculpas o no? Aquí, mejor nosotros, ni grabamos. ¿Qué hicimos ayer? ¿Coscu? ¿Después con qué vinimos? Tres partidos políticos, que es un tema diferente, aunque tenga 200 mil views. ¿Qué traemos, Marco Yaroide? ¿Qué lo otro? ¿Qué es esto? Pero aquí no. Aquí lo tienen que hacer fácil. Sentado aquí. Vainita, bla. Fulana esto. Que fulana lo otro. El contenido de aquí, de este país, se basa. Dice que de hablar mierda, dice que de otra gente. De otra gente no. No. De lo que se hace aquí. Ni de los saltistas. Ni de los saltistas. Pero él no puede estar diciendo eso. Dice que de la maldita figura. Cualquier perro muerto aquí dice que figura. Señor, pero usted no puede estar hablando de eso, porque usted tiene pila de programas que hablan eso. Ok. Ah. Yo lo poné. Espera, espera, espera. Yo lo poné en mío. Recuérdese a lo que es esto aquí. Un buffet de Italy. Oíste. Es tu maldito buffet. Y tú no puedes hablar de eso, porque tú también estabas en ese programa. Sí. No es eso. Y tú estabas en un programa. Y tú estabas en un programa que de hondo es la máxima, quedadísima, hablando de todo el mundo. Y te salvamos la vida cuando te sacamos de ahí. Para que esté clara. Así que tú no puedes hablar mucho. ¿Se sienten mejor? No, no mejor. Ah. Esto es un buffet. Esto es un buffet. Tú quieres salud. Ahí está el recetario. Tú quieres variedades. En la mañana, que no es política, esto no es radio. ¿Eh? Tú quieres las villanas. Sin filtro. Vaina chicle. La aldea. Los hediondos. Los temas del barrio. ¿Musico urbana? ¿Eh? ¿Musico urbana tu veralillo? ¿Qué es sin filtro de villana que tú dijiste? El dolor tuyo. ¡Ay! ¡No! El maldito dolor tuyo. ¡No! ¡No! Yo pensé que tú le habías cambiado el horario a Sin Filtro. ¿Y tú a esas raterías que están hablando esas mujeres a las cinco o a la tarde? A ti no te tiene que importar eso. ¡Sí! ¡No te tiene que importar eso! ¡Dájenme de hablar! ¿No estamos hablando de eso? ¡Dájenme de hablar! Presidente, voy a votar por usted. Relíjase, póngale en espectáculo público. ¡Dájenme de hablar! Aquí. ¡Dájenme de hablar! ¡A mí yo no puedo hablar! ¡A mí te lo batón! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a ti, voy a ti! ¡Voy a ti, voy a ti! ¡Explica! ¿Tú crees que es posible que a las cinco de la tarde todas estas mujeres bellas, inteligentes, estén hablando de sexología y de quién se le va a meter a quién? Y de que si me lo hacen así, y de que si me sacan la harina así, y de que si te dan rápido por aquí, se te va por aquí. ¡Eso se va tan rápido! ¿Pero qué es eso a las cinco de la tarde? ¡No tiene que ver con eso! ¡Y esa rastrería a las cinco de la tarde! La rastrería más puritana. ¿Y cuando tú lo hablabas? Yo no hablaba eso. A mí lo que me da es que ella hubiera estado ahí en ese programa. Y así, mimito, hubiera estado vitaliza. María Vitalia Sánchez hubiera estado igualita ahí. ¿Qué quiere venir ahora? Porque te sacamos del día ahí abajo, ¿verdad? Te la sacaron del día abajo para que viniera para acá arriba, para que ya, para que tuviera paz, porque ella no tenía paz allá abajo. ¡No! Venía con una cara para acá arriba, pelea con todo el mundo. Yo tengo el truco. Yo sé cuál es. ¿Cuál es el truco? Güey. Mira. Que como ella esperaba que los números bajaran porque ella se fue, los números se duplicaron. No, 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 yo no esperaba nunca. Señora, es un ganador ya con el A-10.000. ¡Eso! Debe para el A-20.000 ahora. ¡Pero suscríbase, hombre! Oiga la historia. Esta jeva que está aquí. Vital y Sánchez. Ya lo pregóme. Vital y Sánchez. María Vitalia. Ah, pues el programa es invasión. María Vitalia Sánchez. María Vitalia. Cuando se entera de que no va a estar en el programa, le dijo una gente, dice, a mí es que no me llamen cuando el número está en bajito. ¿Qué es lo que tú te crees? Mira. ¿Diablo dijo eso? No. ¿Quién te crees tú que dice eso? ¿Quién te dijo eso? ¡Jabladorazo! 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 Yo miento. ¡Sí, eres un mentiroso! ¿Cuándo yo mentirio? ¡Eres un mentiroso! ¿Cuándo yo mentirio? ¡Jamás! Mira. ¡Jabladorazo, mentiroso, falsante, embustero! Yo nunca dije eso. Cuando tú me llamaste y me dijiste que incluso yo me enteré, la gente sabe por qué yo me enteré. ¿Qué mierda estamos hablando de nuevo de esto? ¿Tú sabes por qué yo me enteré? Yo te dije a ti algo. Yo te dije a ti algo. Yo no dije. No, a nadie. A nadie. Los más cercanos para yo hablar son Manauri, Ali David y Gary. ¿A quién yo le dije esto? Que te caiga un rayo arriba. Que me caiga un rayo. A ver si yo dije... Mira, aquí la gente no es bruta. Estoy en Twitter. Dice, Rafi, Soto, Rafael. Pero Vitalia era peor cuando trabajaba en La Máxima. Tu habla de la plebería en La Máxima. Mira, Reyes Santana dijo, bácalo que está hablando Vitalia. Se cree, madre Teresa de Calcuta. Esos son dos gatos que tú le pagaste ahora mismo para que tuvieran eso. Dos gatos. Un depósito le hizo de lo que él hace rápido ahí. Oye eso. Mira, la farándula en este país ha ganado tanto auge que el punto de Santiago es completamente válido. Voy a poner de ejemplo a Sandra Berrocal. Hace muchos años, Sandra Berrocal era una de las figuras de las que uno tenía que hablar. Ahora Sandra Berrocal habla de las otras figuras, tú ves. Entonces, yo no sé en qué momento se mezcla también con lo que el doctor dijo, que figuras de las que uno pensaba que ya eran establecidas, ahora son los chismosos, tú ves, porque abarcan la farándula completamente. Ha cambiado todo y ha dado un giro. Ahora, no es que yo me sienta la más apuritada ni nada, ni que esté malo tampoco. Simplemente estoy diciendo como que a las cinco de la tarde eso está suelte. Ahora bien, también la gente está haciendo lo que conecta, porque la gente, aunque la gente se queje, no, no, no. Estoy diciendo, como digo una cosa, digo otra, porque estoy siendo razonable. ¿Tú no te consideras chismosa? Cuando tú estás hablando. Cuando tú estabas allá, en tu casa, en Montero Cristo, y tú dices, ay, yo quiero chismear de la gente. No, no, no. No, para nada. Yo quería hacer novelas. Pero te tocó y ganaste popularidad haciendo eso. A mí te le hay que darle, hay que, hay que darle su mérito en algo. Ella cuando, cuando está aquí en Los Foques Radio y se pone el chide a Los Foques Radio, cuando tú, cuando tú vas allá abajo, se pone el chide y está allá abajo. Sí, porque me manejo diferente, claro, claro. Entonces, ahora venimos con esto. Abran sus teléfonos. Vamos con la primera pista del alfa. Denle a Me Gusta que hay 13 mil, somos 117 mil. Creo que quedamos top one en el mundo. Es un rebajo. En pantalla, ponme en pantalla, Jota, ponme en pantalla. En pantalla, Proceso 1. Y vamos a hablar un poquito. Bajen ahí, bajen, pongan en mute, por favor, los teléfonos. Yo no lo tengo. Mutenlo, los malditos de teléfonos. Mutenlo. Muten el teléfono. En pantalla, Proceso 1 en pantalla. Están viendo el Proceso 1 en pantalla. Exclusiva del alfa. ¿Sabe que el alfa tiene tiempo que no tira música? Creo que se presenta en Premios Juventud este jueves. Está recogido, sí. Tenemos primicia, imágenes exclusivas de un procedimiento que él se hizo. Y veremos en este en vivo, al final, cómo quedó ese procedimiento. Daremos detalles exclusivos, dónde se los realizó y todo eso. Algo distintivo de él era el cabello. Mire dónde se fue a pique el cabello. Pero seguimos con él, con chinchineo en alfa. Quita, Jota, por favor. Ya tengo curiosidad por el resultado. Denle a Me Gusta, señores. Vamos para el 20 mil. Tú sabes que cuando hablan de la ñoñería de los artistas, yo tampoco le he puesto sobrenombres a la gente y después me siento muy orgulloso. Hay ocasiones en las que digo, diablo, me pasé. O, ¿qué sentiría yo si me hacen exactamente lo mismo? Por eso quiero aprovechar la oportunidad. Si alguien se ha sentido mal por los sobrenombres que yo le he puesto, no fue con, bueno, sí fue con intención. Estoy hablando mucha mierda, sinceramente. Ay, oye, ahora, David, está hablando disparate. Para mañana ir a los dueños de cinco a volver con tu vaina. Mira, te voy a decir algo sinceramente. Yo esta mañana cogí un pique tan grande con Lizbeth Santos que... ¿Qué hizo la Lili? Yo di la primicia de que ella iba a estar en la alfombra y ella me lo negó rotundamente. ¿Cómo va a ser? En mi cara, a todos nos lo negó a ti. No, si tenía un contrato. No, porque no podía hablarlo, seguro. A las dos horas entonces, ella ahí feliz también. Pudo haberme dicho íntimamente, mira, no voy a decir nada. Porque ella sabe que tú eres muy habladora y después ibas a lo tirado. Mentira de diablo. Segunda cosa fea que me dice hoy. Te la tengo a notar con el libreto. Ah, porque ustedes creen que no me hagan y que me pueden tirar. Yo también tengo balas. Tiren, que estoy aquí. Tiren. Es verdad, ¿tú quieres que tiremos? Tira. Tú quieres que tiremos. Mi amor, mira que yo soy demasiada dura. Tira. Tú quieres que tiremos. Tírame. Y no bala de salva. No te pongo que llora tanto, madre. Exactamente, vale. Es verdad que Sandra Verrocarr estuvo esta mañana en esto en el radio. Sí. Lloró, se quitó las pestañas así, viral eso. No sé qué hace Sandra con pestañas. Michael Martínez, Super Chat, Joyería Ronnie. Y Sandra, coño, me encanta la Sandra de ahora. La Sandra luchadora. Que no le para como muchas cosas. Sí, que no le para nada. Y hay que destacar lo que está sucediendo con su familia. Su hija va a Estados Unidos a un debate. Eso es parte de un sistema educativo que enriquece el debate. En la Universidad de Harvard. En Harvard. Eso queda allá en Massachusetts. Eso es un gran logro, señores. Y hay gente curándose porque ya no sabía pronunciar el nombre de la universidad ni nada, señores. La noticia. Venga acá, ¿por qué las noticias como bacanas no corren tanto como la chicle? Siempre ha pasado eso. Eso es normal. Eso es normal. Siempre ha pasado eso. Siempre ha sucedido que hay que pagar. ¿Cómo que llaman lo que hay que pagar aquí para que las noticias de relaciones públicas? Sí, cuando son buenas noticias hay que pagar relaciones públicas. Al de chalequito. Este se va a pagar relaciones públicas. ¿Una pedido favores? ¿A mí hablar? Ven, habla, ven. Yo pienso que sucedía antes también. A Medina, a Medina, hay que pagarla, hay que llamarla. De hecho, antes la forma más rápida de las personas enterarse de la noticia era a través del segmento de farándula o espectáculo de los periódicos, ¿sabes? Pero la gente en su casa comentaba las cosas como las comenta uno hoy en día. Si veían una imagen de Juan Gabriel partido en pedazos, que mucho respeto a Juan Gabriel, pero la gente en su casa decía lo que todo el mundo pensaba. Ay, pero miren, cómo no lo saqué del clóset, que no sé qué cosa, qué tal, qué esto y aquello. Pero públicamente nadie se atrevió a hacerlo, ¿tú ves? Sí, muy pocas personas tenían los huevos. Cuando las cosas cambian es porque le dan el entretenimiento que les hace ver reflejados en los sofás de su hogar. Vamos con una segunda imagen. Jota, una segunda imagen de la exclusiva esta noche. Somos 152 mil. El chat está quemándose. Sor Angie, Rafael, Anthony en el Super Chat, María Ferreira. Y hay 14 mil me gustas. Faltan 6 mil para un segundo ganador. Póngala en el mute, doctor. Hay que hablar dos veces contigo, diez veces. Todos, todos. ¿Por qué hay que hablar tanto contigo? Ya te mute. Ya te mute. ¡Muchas! Tanta mierda hay que hablar contigo. Miren la trencita. Miren esto, ya el hombre está mirando su pelo. Moñón malo eso. ¡Ay, Dios! Yo imagino que lo cogieron para brillo, para brillar caldero. Estamos hablando, Santiago. Sí. Como de 13 años. ¿De qué? Sin recortarse. Más o menos. Sí. Los artistas que tienen el pelo malo, que tienen tiempo. Moza en la para, sin fin. Que nunca se lo recortaba al lado de él. Sí, ajá. La para. Chelo. Chelo. Se tiene trenza. Vaquero la olla hizo que se la quitara. Sí. Miren, imágenes exclusivas, señores. Estaremos viendo un proceso completo que se sometió al alfa. Veremos el final en breve. Así que nosotros, siempre dando la primicia, señores, inscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse al canal de YouTube, a los foques radio, PTRD oficial. Vitaly, ¿tú vas para Los Soberanos? Sí, tú me llevas. ¿Ah, qué? ¿Yo me llevo? ¿Yo te llevo? Yo no sé. O sea, la comunicadora de que Madura de este país, de que la del team, no va para Los Soberanos. No tiene invitación. No la he invitado. Quiero decir... Me ha presentado un premio. Tiene que tener un dolor. Me ha pagado un carro ahí. Quiero decir públicamente que Premio Soberano no me ha mandado mi invitación formal. Dile, Pérez. Pero la estoy esperando porque sé que soy una de las más esperadas. ¿Que tú eres una de las más esperadas? Modestia aparte, soy una de las más esperadas. Y a ti te debería dar eso, satisfacción y felicidad, porque tu pupila, tu niña linda... Abre los ojos. Paola, sí. ¿Qué pasó? Vitaly, te soy sincero. En ninguno de los programas de moda, que habla de moda, de estilo de vida y eso, han mencionado el nombre de Vitaly Sánchez. Para el alfombro. Yo no sé dónde estoy. Han hablado de Karen Yapor. Han hablado de Gaby de Sangre. Han hablado de mi comadre, que en papel, porque no salió el divorcio. Esas tres son las grandes... Tú necesitas lentes, porque en todas partes dicen... Actívate con los famosos que yo lo mando. No es eso. Ahora bien, ahora bien. Que no me tengan presente. Que tener un programa al que tú no le mandes la vaina tuya. Yo no le mando a nadie. Yo no le mando a nadie. Ahora bien, cuando no me pongan en cosa de moda, yo se lo acepto. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo nunca he sido de arreglarme mucho, de despampanante de esto. Ahora bien. Ahora tú con un flow de alta, mira banda, yo. Ahora bien, ahora bien. Vamos a ir tú y yo, y Nabil, y el doctor, y Ali. Vamos a ir para los premios. El doctor no va a ir. ¿Por qué te está invitando a ti? Yo me invité, a mí tienen que invitarme. Mira Vitaly, lamento bajarte de esa nube, porque faltan tres semanas para los premios. Y los que están asegurados que van a ir sin invitación son los nominados. Los que no han recibido invitación todavía, como tú, no los quieren allí. Porque la producción dijo, al igual que en años anteriores de forma reciente, que como el tiempo de la alfombra es muy corto, van a tratar de enfocarse nada más en las personas que están nominadas para las entrevistas. Me voy a ir más lejos. Me voy a ir más lejos. ¿Está pasando algo en la alfombra? ¿Para dónde va, doctor? ¿Para la jabón? ¿Está pasando algo en la alfombra? Ella se ríe porque él es jefe, pero es un chiste malísimo. Ese tipo es más amorosa que el diablo. Es que la jabón está lejos. Tú dijiste, te vas más lejos, me voy para la jabón. Pero es malísimo el chiste. Ay. En la alfombra está sucediendo algo. Y perdón. Tu idea. Le llegan una invitación a fulano, fulano no quiere ir y la regala a Perencejo. Asistente del asistente del asistente en el banco, qué sé yo, quien iba y se pone un saco y está ahí. ¿Es verdad? Escúchame a mí. Un faranduleo y una pedidera de foto en una alfombra roja. Eso es lo que es vergüenza. Dice, venga una foto contigo, fulano. Yo amo que me pidan foto. Pero yo pienso que si usted está en ese evento, usted tiene que comportarse a la altura de ese evento. Para eso está en la grada. Ahí va gente que va a pedirle foto a los famosos en ese evento. Hay que controlar algo. El acceso a la alfombra y la gente la devuelven de la puerta, porque es con asiento asignado. Esa frecura de la cariñosa que entró para allá, con un vestido de hada, de una hada, de una madada madrina. Y con boletas transferidas. No, no, déjate de esa mierda. En otro país, tú ves el Midgala, ahí no entran ratones ni cruzan por alfombra. Señores, señores, pero con honestidad. Hubo una que se puso, di que uno un vestido, di que de dos mil pesos, di que de muchos dos mil pesos. Esa es ridicule de mierda. Señores, con honestidad. Si usted sabe. Que yo en los últimos tres años he sido el mejor vestido. Señores, con honestidad, si usted sabe que usted no va a hacer nada en ese evento, si usted sabe que usted no va a participar, que usted no está nominado, no vaya, y deje que brille otro. Quédese en su casa y véalo por televisión. Véalo por televisión, si usted no está nominado, si a usted no lo han invitado. Si a usted no le llega a una invitación personalmente, usted no tiene por qué ir para allá. ¿Por qué no te pega de mí? Dice que yo soy la más esperada, porque me está sentando mucho frío el aire. Si usted no está nominada, no vaya de lambona. Dice que a que la vean. Dice que yo soy la más esperada, que la más esperada es que... La más esperada es Gaby, la más esperada es... Karen. Karen. Porque está nominada. La más esperada es Luis Ben. La más esperada es Georgina Duluth, la reina de la alfombra. Y aunque no esté nominada, siempre ha sido la reina y por eso la meten. Hace falta la materialeta. La materialeta que siempre ha montado esos espectáculos, pero mientras tú no lo han nominada. Pero yo tampoco voy a llorar. Si no me quieren, no voy. Es que no te quieren. Es que no te quieren. Es que se ha llegado la invitación ya. Hasta que ellos no me lo digan, no lo voy a aceptar. Si tú vas ahí, tú vas a terror. Yo soy directivo, no te queremos entrar. Llama a Wanda Sánchez. Ya lo que tú tienes el teléfono. Vamos con la otra. Imagen inclusiva. Vámonos con la otra imagen inclusiva del Alfa. A los foques radio, siempre con la primicia. Denle a Me Gusta, que ya faltan pocos para un segundo ganador. Son... Y él vendrá un quirófano, eh. Pero le faltaba el capotillo. Yo estoy pensando que es un proceso de tramplante. Si sabe que hay un delaycito aquí. Deja que entre. Miren eso. ¿Qué parece el Alfa, señores? Ah, se va a parpar. A Wolverine. ¿Se parece a Wolverine? ¿Sí o no? Perdón, pero ¿puedo hacer un chistecito? Sí, sí. Pero es la manera que volteaste. Voltele para cabello abajo, acá arriba. Se parece a Wolverine el hombre. Pero él vendrá un quirófano, eh. Parece... No, no, no. 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 No, 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 no. La pechera, tú estás sabiendo, Víctor. Ay, yo no sabía. Y el doctor lo dice en tono de chiste, pero es cierto. A veces, sí, el paciente para ese tipo de proceso, que creo que es trasplante de pelo, si no tiene suficiente pelo en una parte, lo pueden sacar de otra parte del cuerpo. No es trasplante de pelo. No es eso. No es eso. No es... Tampoco. Están, están yéndose muy adelantados. Están adelantados. Si quieres, frenámosle en vivo y dejamos esto en el aire, eh. ¿Por qué? No, no, porque está todo el mundo aquí que ahora es cirujano. Pero cualquiera puede hablar, porque es... Fende, donde le hablan de su niño. No, no es eso, porque hay una dinámica. Se va a hacer cuadritos. Era el hermano del alfa, mira, mira. El que le pasó un riñón al alfa, mira. El bla, el bla, el bla, el bla. Él le pasó un pulmón al alfa, mira. Del cuerpo le está bien. No creo que sea nada del cuerpo, porque él se mantiene fit y hace ejercicio. Ponga el clip del motor ahí ahorita, por favor, guarda. Mira, doctor, ¿tú vas para el Soberano? No, no. ¿Por qué? Porque no lo nominaron. Oh, doctor, ¿y qué es lo que dice este tipo? Tú eres un maldito mal perdedor. Si no me han invitado, si no me han nominado. Es verdad. ¿A qué voy para los Soberanos? Es verdad. Mira, que te devuelvan de la puerta. Yo me lo veo por televisión y apoyo. ¡Ay, ganó, ganó el mío! ¡Ganó el mío! Y me lo disfruto desde ahí y ya. Yo no entiendo cómo es que no me han dado la invitación. Cuando me inviten y cuando me nominen yo voy. Yo no soy como cierta gente que quiere ir obligado para que lo vean. Yo no soy así. Ahora, como yo estoy nominado y tengo una invitación con acompañante. Ok. Con acompañante. Ajá. Con acompañante. Bueno, yo... Yo creo que yo entiendo que tengo que escoger un compañero. ¿Qué el público elija? ¿Qué el público elija? No es fácil. 2013. 2013 inició el Unfocer Radio Show por Power 103 y la única persona que estaba al lado de ti. Por la jevidad. Sin carro y sin nada era este que está aquí. No lo estoy diciendo por chantaje. No estoy diciendo por nada, pero la única que siempre está a tiempo aquí soy yo. El doctor siempre llega tardísimo y a veces no llega. Tú sabes que yo estoy pensando en dar un viaje a París. Específicamente comprar la ropa. Con un sastre. Sí, porque estoy mira como estoy. Pero tiene un flow de golfista. Estilo Tiger Woods. Tiger Woods. Tengo una vergüenza. Yo tengo un che. Yo tengo un che. Yo no pensé que nunca ese tipo iba a bajar esa barriga. Te doy un che. Señora, ¿quién llevamos a los soberanos? ¿El doctor Nastra o un Vital? Iba a decir Natalie. Vital. Santiago, pero tú eres. A mí es el único que me han dado besito también. Yo debería ir conmigo. Conmigo. Claro. Ya te dieron tu negado. ¿Qué mejor pareja vas a encontrar? Ya estoy probado por las cuatro esquinas. Oye, güey. Oye, no lo puedo llevar. Esto es fácil. Vamos a ver esto. No es fácil. Eso es fácil. Métame la contienda porque me van afuera. Güey, por antigüedad en el servicio. Es un rango. Aquí, todo el que está aquí, yo lo he visto llegar. Por dedicación y compromiso, yo entiendo que debería ser yo. Por chulimameo y por cariño, yo debo ser el elegido. Usted se fue a matar. A mí no me interesa. No tengo cuarto para atrás. Oíste. Yo no tengo cuarto para atrás. Ni para abajo. Se fue la vida. Oíste. Mira. Eso es lo que ustedes no pueden hacer. Ey. Eso es lo que ustedes no pueden hacer. Eso es lo que ustedes no pueden hacer. No tengo cuarto para atrás. Oye. Oye. Eso vamos a someterlo a votación. El pueblo y el público soberano que nos ha permitido estar aquí esta noche. Aparte de la gracia de Dios. Yo voy a hacer una encuesta en la comunidad de YouTube. ¿A quién llevamos el soberano? Vitaly. Doctor Natra o Ali David. Ahora, rompemos con un beso tú y yo ahí. Rompemos. Se va a piquete en gancho, Jailín. Ya no podemos robar. Nos chuleamos ahí. Ya tú estás para ahí. Con un pie levantado. Uy, doctor. Ni con beso. Con el pie levantado. Doctor. Cambian ese sobre del YouTuber del año así. No. Con lapicero. Con lapicero lo borro. Tú crees yo. Cachado. Hay una forma, Vitaly, de que tú siendo popular, sin que estés nominada, puedas ir a los premios. Y es que ellos tomen en cuenta el arrastre que tú estás teniendo recientemente y te inviten para presentar una categoría. Puede que pase eso. Puede que suceda eso. A lo mejor tienes una esperanza. O sea, ya no lo ha llamado. Espera que te inviten. Yo tengo una boleta esa, tú sabes. O sea, ya no lo ha llamado. Tú eres de lo que hace el lío. Enrique, me diles de lo que hace el lío. Que manda un trozo de gente con boleta para allá adentro. Yo. Gente que se lo merece. Ustedes son los que saben. Yo soy la reina de Alofosque, pero ustedes son los que saben. Tú tienes ese afán con los reinos, los reinos. Soy la reina. Yo soy la reina de Alofosque. ¿Qué afán que tienes, muchachos, con la reina de las reinas? ¿Y qué hambre? Yo no sé qué hambre, ¿eh? Si te van a llevar, Víctor, te van a llevar por encima del doctor, por encima de quien sea. No tiene que lavar tanto saco. ¿Y por qué tú no le dijiste así a Nastra? Porque el doctor yo sé que no va a ir de ninguna manera. Porque la que va a ir eres tú. Ali David no va por ahí. El doctor no va a ir. Porque el doctor está aquí. No lo nominaron. No lo nominaron. Entonces, el orgullo de ese prieto feo no lo va a dejar ahí para allá. ¿Quién no va a gastar? 5,000 dólares en un traje. Mira, 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 mira. Se va a ver aquí. Sí. Si ustedes quieren, no me lleven. No me lleven si quieren, ¿eh? No me lleven. Eso es chantaje, chantaje. No me vayas chantajeando. Es chantaje. ¿A qué te chantaje eso? Señores, el live 20,000 tiene 100 dólares. Dele a un me gusta. Suscríbase ahora. Ahora usted se suscribe. Habré contenido al mediodía mañana también. Somos 177,000. Y en breve seguimos con las exclusivas con el Alfa. Santiago, ahora. Pon, yo no sé en una balanza, pero recuerda que el que va a salir corriendo de aquí porque lo está esperando el napo y tontón en el estudio, en Astra, no soy yo. Ay, doctor, pues el tipo está para ti, ¿eh? Yo no sé, pero este es el que va corriendo para allá. Joder, loco. Yo no sé. Yo no sé. Tú sí joder, loco. Llora Ali, José Ángel, y llora Moisés también. Una cosa, Vitaly, más o menos, ¿qué flow tú llevarías si yo te llevara para ahí? Paloma San Basilio. Esta cree que va para Quinta Vergara, ¿eh? No llores por mi alma. Mi alma está contigo. Lleva un atuendo campechano de mi tierra, mi hija. ¿Por qué que son así? Lleva algo alegórico a Montecriti. Sí. Algo alegórico. A esa niña que salió de ese campo lejano y que nunca pensó en el campo lejano. Si ella lleva un traje de tributo a Montecriti y se pongo un traje de saco y sale, entonces. Bueno, mira, sale Montecriti. No, 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 chivo. No, chivo. Chivo, el mejor chivo del mundo es de Montecriti. Porque nace esa su novia, de verdad. El mejor chivo del mundo es Montecriti. Claro. Ella me rea. El chivo le dieron. El mejor chivo del mundo. O te puedes poner una ropa con un vestido de chen chen. Doctor, tú sabes que en las premiaciones internacionales, por lo general al año siguiente, entregan la misma categoría del ganador anterior. Así es en el Oscar. O sea, el mejor actor del año pasado le entrega al nuevo actor de este año. Entonces, si toman eso en cuenta, muchas personas que a lo mejor no están nominadas, que ganaron en años anteriores, lo podrían presentar. Creo que eso lo van a tomar en cuenta según... Sería muy chulo. Yo no estoy lleno de odio. Yo no voy porque no me han invitado. Ahora sí me invitan, me busco un flow y me voy. Pero yo no voy a estar despresentado. Una pregunta, doctor. Una pregunta, doctor. No fuiste nominado, medio no tan invitado, pero... ¿Tú gastarías lo mismo en el outfit igual que el año pasado? No, no igual. ¿Por qué no? Sí, al contrario. Ahora me pongo flow bacán. Elegante. Yo digo que te destaca más cuando yo llegué a la alfombra con un flow picantísimo, mejor que el del año pasado. Es que yo no estoy diciendo, güey. Es que yo no estoy diciendo que no haría flow bacán. Si me llaman o si me invitan... Güey, usted acaba de decir que no. ¿A todas? No, no, no. Usted acaba de decir que no gastaría lo mismo que gastarte... Más. Ya esto es un compromiso. Ah, ok, ok, ok. Porque yo una vez gané y le gané el... Ay. ¿Y fue verdad que tú le ganaste el mejor vestido? Ay, yo lo rompí. Yo quedé número 5. ¿Y quién te ha nominado ahora? Yo quedé número 5. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué de paso? Me subí un video los otros días que parecía que yo era cemento titán. De los codos. Cemento titán. Sí, tiene que hacerte algo en esos codos. Sí, no. Póneme crema, Nabil. Sí, es verdad. Yo no creo que se quita con crema. Rayo, Lassi. Es un rolo de crema que queda. Es un rolo. Es un rolo que queda todo lo que es. Somos 135. Dele a me gusta. Comente, comente. Dele a me gusta que ya sacamos el segundo ganador. Por eso, Lassi. Pongue la vaina. Pongue la vaina, Jota. Otra exclusiva. Vamos allá. En esta parte podrá ver el público. El proceso. El proceso que se ha sometido. El jefe del movimiento en este vivo histórico. Sí, talento, muchacho. ¿Y qué? No, el delay. El delay. El hombre le está... Pon el replay y todo eso. Músicos bajen que no han pagado. Sí, el hombre... Con el abejón. Le están dando abejón. Te tienen que recordar. Ahí se ve, ahí se ve. Parece que el hombre se ha resistido. Ahí se ve. No se puede. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo tenía mi tema con los dientes y me lo arreglé. ¿Y ya? ¿Y tú, Vitaly? Él siempre dice que el más conforto. El nariz, nariz jodito. El que mata conforto. Yo tengo mucho amor propio. No es igual que tú que te pusiste la bomba como una bomba de camión. Boquita, boquichancleta. La confundió a mi gracia, de que esa no eres tú. ¿Qué tú te cambiaría, Vitaly? Tú que te he hecho un par de retoques, Ibai. Bueno, a mí me gustaría hacerme la nariz, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque la nariz es muy delicada. Si te queda mal, te pueden dañar. Y, ay, no, eso como que me da... Vitaly, ¿y no hay problema con esos buches? ¿Con mi buches? No, ella está bonita. Tú estás como más bonita ahora, desde cuando tú entraste, ¿verdad? Yo no sé qué tú... Dinero, dinero. El arañando que ya estaba en la masa. Mírame, la publicidad engañosa, el mercado de la publicidad engañosa más grande del mundo son los cosméticos. Yo pudiera quitarme esto de las... De las... Ojeras. Ojeras que me han dado de todo tipo. Hasta rudas me han puesto. Dice que ha sido leonónico, vainita esto... Vitamina C... Esperma de Alida Vía... ¿Qué? ¡Demonios! Sí. De todo he hecho, señores. Y no he podido. Los días que estuve tranquilo, que no estuvimos grabando, se me veía la cara más tranquila, más vaina. O vainita, o vainita. O un tiempo de reposo grande. Y yo le pregunté a un cirujano, supuestamente me dijo que sí, que eso se opera. Dice que la sojera, dice. Pero cuando tienen flacidez, creo, entonces como que cortan la... Lo que pasa es que hay una que es muy profunda como la tuya, porque hay alguna que sí, que se forma suelos. Yo tengo un volcán y ahorita, ¿le parece? Carboxiterapia creo que funciona, que te echan como un gasecito. Y se infla, sí. Ay, sí. 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 Te meten la agujita y echa el gasecito. Luego, lo que pasa con eso es que yo pienso... ¿Tú piensas, doctor? Voy a hacer una super cursi y ridiculísima. Ay, qué raro. Ridiculísimo. Oye, oye, oye. Lo que si tú no aprendes a quererte tú mismo así como tú eres, y tú te miras en un espejo, tú te dices todos los días, yo quisiera reclamar esto, yo quisiera reclamar esto. ¿Tú vas a vivir con esa inconformidad la vida entera? ¿Pero para qué se hacen las cosas? ¿A alguien? Desde que te eche un par de pesos te va a durar. A alguien, mentira. A alguien tú le vas a gustar así como tú eres. A alguien. Yo me arreglé mi diente, que era lo que quería. Ya. Pero lo más importante es que te guste a ti mismo. Es que no tienes que ser para que alguien le guste. Tampoco digan que te vean quedarte con un par de manoplazos más que ya, oíste. ¿Con qué? Con los dientes. Ah, no, no le dije algo de los últimos. No le dije que tú tampoco te diques los dientes muy bacanos. No, no, no. Se ve más higiénico que lo tuyo. Claro que sí. Pero no es que tampoco tú, doctor, tiene de los super dientes de que para atrás. Pero se ven, se ven más higiénico que lo tuyo. Tú pones un caballo. Se ven más higiénico que lo tuyo. Tú pones un caballo. Pero se ven más higiénico que lo tuyo. ¿Tú te pasas a hacer? Vamos a enseñarlo. Ajá. No. 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 Lo tienes que tener corruñado estando a usarlo. Claro, ve. No. Ay, no. Bueno, si tienen que sacarlo, pues, bueno. Tú lo mire, tú se lo mire, tú se lo mire. Que no. El trabajo sucio lo tiene que hacer alguien. ¿Cómo es? El trabajo sucio lo tiene que hacer alguien. Yo me ofrezco si Vitaly no quiere. Como señal, oye. ¿Cómo tú estás hablando? Ay, Dios mío. ¿A dónde llegamos aquí? Lo que Vitaly dijo en la nariz es muy cierto. Si yo hubiese elegido al médico. Ya, porque le voy a tirar. Bueno, sí. Ya, lo voy a decir. Al médico correcto y ya. Ajá, ya. Eso, hay operaciones que son delicadas y con cosas estéticas no se puede escatimar en gasto. Busca el más caro, busca el más reconocido. ¿Qué me haría yo ahora? Yo me... Mis chapas son muy grandes. Y me relajan con eso. Sí, una chava. Un culito más chiquito. Eso fue por Vallen. Yo hago mucho ejercicio. Yo hago pila de sentadillas. Tengo la batata con la fuga. ¿Ah, pila de sentadillas? Ah, sí. Sin abajo. Tú sabes que sí. Ey, somos 20 mil likes. Hay un segundo ganador. El like 30 mil. El 50. Uy, que si el doctor dijo que va a 2 mil dólares si le dan al 80. ¿Nabil qué tú quieres quitarte? Ya le quitaron la clarícula. ¿Eh? ¿Y cómo tú haces eso, Nabil, realmente? Cuando Dios me dé un poquito más de ánimo. Fuerza de voluntad. Ajá, fuerza de voluntad. De pararme, de vaina. Porque tú sabes que tú batallaste con eso. Y para tú rebajar nada más fue así. Ajá. Nada más. No, 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 no. Por ejemplo, yo cuando tuve el accidente, escúchame. Sí. Yo cuando tuve el accidente, yo me lo encontré hasta súper raro, que yo comiendo tres, cuatro veces al día. Yo rebajé. Por los antibióticos. Por los antibióticos. Ajá, güey. Ey, no. Es que no es la cantidad de veces que tú comas, es lo que tú comas. Tú puedes comer, de hecho, las dietas son, los nutricionistas te piden que coma cinco o seis veces al día y bebas mucha agua. Tú puedes rebajar comiendo sano seis veces al día. Yo como cinco veces al día. Ahora, tú también puedes engordar comiendo dos veces nada más, pero te metiste un pica pollo y te metiste tres panes con repollo y vaina y cacho y mayonesa. Ah, no, a mí me encantan los chiles. Ah. Pero tú puedes suceder una lipo por intercambio, ¿en qué? Lipo, talón. Claro, hijo. Sacrificó de tantas dietas. ¿De cuándo comienza a pagar? Vistaly se hizo una lipo. Vistaly tiene como cuatro lipo en un año. No, pero es que la mujer es diferente. La mujer se le acepta eso de la lipo. Pero cuando yo veo a un hombre haciéndose de que lipo. ¿Cuál es la mujer que está más buena en este edificio? La más buena. De cuerpo o de cara. La que está más buena. De cuerpo o de cara. Deni Peña. ¿Estás de acuerdo? De cuerpo y de cara. No, no, porque eso no tiene que ver con nadie que me guste o no me guste. ¿En qué número está Vistaly? Del top. No, no, no. A mí no me metan en ese top, que aquí hay demasiadas mujeres duras. Ahí no le gusta a ella que la meten en el top. No, no, no. Vistaly está. ¿Quién es la reina de aquí del edificio? Ah, sí, no, yo soy la reina de aquí. Mi amor, yo soy ninguna reina de edificio. Yo soy la reina de a los foques. Pero si tú te sientes la más bonita, tú deberías decir, soy yo. En el top, en el top, que tal Isabel, Gaby de Sangre, en el top. Vitalita, dos puestos más para abajo de la señora de la cafetería. De la señora de la cocina. No, no, sequilla, ella la coge. La señora de la cocina es muy linda, le voy a decir que no te sirva más café a Isaura. No le reciba café, no, no. Señores, miren, yo tengo que responderle de manera pública a una compañera de aquí a los foques radio. ¿A Lisbeth? Sí, chequen esto. Se quejó, se quejó, se quejó. Oye a Lisbeth, en Sin Filtro. Lisbeth en Sin Filtro. Él nunca me la ha dado a mí. Él nunca ha subido una foto mía. Te felicito a Lisbeth por esto. O Lisbeth Santos viene al Edificio Rojo, como él hace con absolutamente todo el mundo. Yo quiero mucho a Lisbeth. No, Lisbeth que te quema cada vez que quiere, te quema como un cuncun. Yo quiero mucho a Lisbeth Santos, pero últimamente yo he tomado la decisión luego de mi proceso con el estómago, con el estrés, porque yo manifiesto el estrés aquí en el estómago. Sí, triste. A mí se me importa ya, nadie aquí. Fulano me escribió, fulano se gana un premio. No tengo que ver con eso. Ya yo no puedo vivir con tanta vaina arriba. Felicidades por tu alfombra roja. Yo sé que fue una elección excelente. Estoy feliz por Jony, por todos los nominados. Mira, Yulay me escribió ayer, mira, fuera de coro, mira, Yulay. Al pelo y adentro. Mira, Yulay me escribió ayer. ¿Le contesté? No. Yo no le estoy contestando a nadie ya, porque son ciento y pico de empleados. Todo el mundo tiene una recomendación. Todo el mundo tiene una queja. Todo el mundo quiere una... Y entonces yo agarro. ¿Y usted es sincero? Está aliviando la carga. No, sí. Una pregunta. Una cuestión personal. Una pregunta, una pregunta. Lisbeth, estar en esta empresa, distingue esta empresa. Lisbeth estar aquí. ¿Quién hizo la contratación? ¿O quién? Yo. ¿O ya? Uy, no. Ya eso tiene que decir. No, no, no. Escucha. Vaya donde Mervic o donde David. Escúchame. Es una frescura. No, ¿qué dice? Que se la está dando porque él fue que la contrató, que la buscó. Eso es lo que está diciendo David. ¿Qué está diciendo que le eligiera es suficiente ya? ¿Por qué él no va a llamar a una gente aquí que no corra, que no diga nada? No es eso. Hay alguna queja porque él está mencionando que le escribieron, que una queja es una vaina. Vaya donde David. Ella lo que tiene es celos porque quizá él distingue más a la otra y quiere el mismo trato de la otra. Ay, Dios. Ahora, ¿quién es el que menos queja da en este edificio? Yo. Que lo diga. Yo. Yo. Que lo diga. Yo. Ey. Viendo sin fe. Vamos a eso, vamos a eso. Yo soy un... No, no soy el top de la gente que más se queja aquí. No, eso es una indelicadez. Claro. Ay, el más delicado. A la limpieza, que menos se queja. Porque si una gente hace una queja y se le escribe a él en privado, él tiene razón ahora. Tiene que menos se queja. Ah, esa sí. Tiene que menos se queja. Quien menos fuye. La que menos se queja. A mí me escribe, Ñamago, hubo una reunión ayer con Candy Flow, que le topó así, que a Caro, deja tu maldita ñoñería, Caro, que todo te jode y te hieles. No, 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 ella no le llegó a topar. Ok, pero... Y yo vi eso. Y hay gente que habla así, con la mano. Hay gente que habla con la mano y ya. No, es que está bien, Candy está bien, hombre. Y Candy está bien. Candy está bien. Entonces, te dije una reunión ayer. Yo no estoy en ella. ¿Una reunión por eso? Sí. Coño, Caro. No. Coño, Caro. No, no. Bueno, estuvo la respuesta de Candy, a Caro. ¿Qué le dijo? No, porque yo vi que ella le pidió mucha excusa, en verdad. Ella le pidió mucha excusa. ¿Me trae más de vos? Claro, así mismo. Ahora tú vas a decir algo. Para que te viste ese problema. Loco, cuando yo vi que ella dijo así, vida. Para que te viste ese problema. Es mírante ese problema. Sube a Caro para acá arriba. Diablo. Problemas en el paraíso, papá. ¡Otra foto! Ahora, tú te imaginas que yo invité a Caro para los soberanos. Y deje a Vito. ¡Ay, ay, 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 ay! No, porque ven acá, yo te voy a decir una cosa. Mira, hasta torciste la boca. Esa otra, esa segunda boleta es tuya. Tú puedes hacer lo que te dé tu gana con tu boleta. Ahora, increíble, ella está haciendo un cocote con esa boleta, loco. Es más, voy a decir un secreto. Ella mandó a su vestido. Ella mandó a su vestido. Yo lo pensé, te lo juro. Ella mandó a su vestido. Ella mandó a su vestido. Te lo juro que lo pensé. Ella mandó a su vestido. Mira, yo voy a dar una llora si yo no voy a premios. ¡Ja, ja, ja, ja! Porque ese vestido que yo mandé hace que yo nunca hago vestido. ¿Qué de paso, señores? Amazon.es. Ya República está ahí. ¡Ay, Dios mío! Son las cervezas, República la tuya, en Amazon España. Si usted está en España y está viendo este video, busque República la tuya en Amazon. Veo gente que dice, ¿38 euros? ¡Lo vale! Eso es leche pura de vaca. ¡Suprim! Así que, en Amazon.es, República. ¿Eh? Creo que una caja de 38. ¡No, pero está bien! ¡Sí, claro! ¡No está bebiendo de la inclusiva! ¡No va a soltar! ¡La caja de 24! ¡Sí! ¡Como dos mil y pico de pesos! Ya lo están gritando. ¡No, eso es mentira! ¡Abusadores! ¿Usted sabe lo que cuesta enviar eso para allá? ¡Hacerlo llegar allá, hermano! La caja de 24, ¿tienen esa gritadera o no? Señores, vamos como quedó el alfa. ¿Quieren? ¡Claro! Tenemos ese... ¡Delen a la mesa! ¡Delen a la mesa! ¡Momento épico! ¡Delen a Me Gusta! ¡Comenten! ¡Suscríbanse! ¡Jota! ¡Vamos allá, Jota! ¡Vamos allá, Jota! ¡Vamos allá, Jota! ¡Mírala allí en la pantalla, doctor! ¡Ay, qué lindo se ve así! ¡Vamos allá, señor! ¡Vamos allá, Jota! ¡En exclusiva, los Fox Radio! ¡Las primicias! ¡Miren eso! ¡Oh, wow! ¿No se ve lindo? ¡El hombre ya no pudo resistirse a... ¡No hay tan ítido! ¡A la naturaleza! ¡Sí, se ve bien! ¡Se hizo un implante! ¡Espérate, doctor, que estamos en el en vivo! Se hizo un implante de pelo, el alfa Se hizo un implante de pelo, el hombre Y viajó a Turquía Me cuentan que tardó dos días Jornada de siete horas y media ¡Atención, tontón y nada! Pues vamos a grabar sobre el... ¡Ja, ja, 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 ja! Tú nos estás diciendo... Mira cómo te miro Mira cómo te miro No, no, mira, el viaje a Turquía Viajó a Turquía Y entonces... Así a simple vista Parece la micropigmentación Como cuando lo tatúan Pero esos son los vellitos Realmente son los pelitos Me comenta el especialista Porque hablé con el especialista Deja la foto Por favor, de eso hay pisado Me comenta el especialista Que... Tardaron quince horas Jornada de siete horas y media Él hizo dos sesiones Mucho sangrado, dos sesiones Cinco mil Me dijo el nombre Pero son pelitos una vaina Sí Folículos Eso mismo Entonces El hombre viene con su Con su capota nueva Y nada Proceso de recuperación Por eso él tenía tiempo Sin tirar música Y eso le crece Eso le crece Por eso él se hizo dos sesiones Yo nada más tengo una sola Porque tenía que rellenar más espacio No, por la olla No se hizo la segunda sesión No, no, no Porque el chomago La persona que hace el man Me ha dicho Pero ese proceso No es fácil La recuperación Se caen primero Esos pelitos duran un tiempo Y después se caen Y nacen de nuevo Ellos crecen un poquito Y se parten Entonces después que se parten Ya comienzan a crecer de normal Es el mismo proceso que tiene mariachi Es el que se hizo sequ Que se tiene las dos sesiones Por eso sé que se ve Full de cabello Si el alfa se hizo las dos sesiones Ya él como en tres, cuatro meses Él se ve como si tuviera pelado bajito Y es muy doloroso Sí En verdad lo doloroso de eso Es la recuperación Incomodidad para dormir Mucho calmante Dolor de cabeza Poquito Pero lo más incómodo es dormir Porque no te puedes recortar de atrás No puedes apoyarte Tienes que dormir sentado Porque de ahí No sentado Pero tienes que ponerte Por ejemplo De donde te sacaron el cabello No te puedes recortar No, no te puedes recortar Que es la parte de atrás Que te sacan todos los cabellos de atrás Oh wow Antes cortábamos un pedazo de piel Y venía la cicatriz Ahora lo sacamos uno a uno Ah, pero posiblemente Entonces él puede dormir de lado Porque él tenía cabello aquí Él puede dormir así No, no, no Porque también te sacan De ahí te sacan una parte Señores, es algo que un proceso De quince horas Siete horas Y media Ok, yo duré Yo duré Ocho horas y pico Casi nueve horas Y nada más fue una sola sesión Y fue aquí Y estabas despierto Mientras te lo hacían Cansedado O dormido completamente No, no, no Yo no le dije que no me durmiera completo Yo te duermo completo Si tú quieres Ok Yo lo haría completo Claro Está loco tú Yo asustado Yo le tenía miedo No, pero me asustado Y tú hablando de disparate Y tú te imaginas Que digas cosas íntimas Pero te soy sincero Me gusta Me gusta como se ve Se ve mejor que con las trenzas pegadas Él va a crecer el cabello Yo le pregunté Que si luego que le creciera el pelo Se podía Se podía Se podía hacer trenza Y me comentó El médico Que hablé con él ayer Un turco Que habla español rarísimo Ahí Me dijo que no Que eso de trenza daña el proceso Sí, por eso fue que Sequi Ese va a ser como su fleito Su vaina Recuérdense que Sequi Tenía Se le habían dicho Que con una drela Y la gente Oh, que rápido Le creció el pelo a Sequi No fue así Sequi Se hizo una trenza en su cabello Bien fina Entonces arriba de eso Se pegó Entonces la vaina de la drela Por eso fue que la gente Vio que se lo arrancaron Pero era que él tenía Un pegamento en la cabeza Puesto Con una Por eso el pegamento Le llevó el pelo del injertado Y tuvo que hacerse otra vez No, no, no Porque como quieras Y va a ser la segunda sesión Muy bien Se ve así A simple vista Se ve nada más esa parte Pero hay que checarlo también por atrás Estéticamente se ve lindo Se ve como limpio Eso hace como una postillita ¿Verdad? Unos días Se hace una postillita Como Gurbis te digo El pelo crece un poquito Se parte Está bien Y por ahí va Bueno, eso era lo que más Le criticaban al alfa Y yo pienso que se ve muy bien Capitalizó una foto Que se viralizó de él Con Dique Calvo La capitalizó Para todas las verduras El alfa Se burló de sí mismo En su momento ¿Qué hay que hacer? Si prueba su pena Hasta un álbum que lo anunció Con esa foto Entonces ¿Cuántos meses dura eso? Para que le sepas Tú comenzabas El resultado Algunos cinco meses Acuérdate que él fue allá Él fue donde los mejores Puede ser que sea más rápido Donde sí La gente Hasta ahora ¿Por qué Turquía Son los mejores de ti? No sé Pero siempre he escuchado Que allá en Turquía Incluso muchísimos Amigos que yo tengo En vez de venir a Santo Domingo A hacerse Iban directo a Turquía Muchos especialistas Incluso Tú sabías que Hasta para la operación De la nariz Allá es que están Los verdaderos expertos En Turquía también En Turquía también Son muy duros Y sale más económico también Más económico Pero mucho más económico Y muchísimo especialista De verdad Sí, sí, sí Está bien eso Tenía que invertir en eso Porque le decían Que invierte en carro Y eso Está muy bien Que invierte en su imagen También Eso es algo personal Eso no es algo De inversión de imagen Pero le va a subir Mucho la autoestima Es inversión de imagen Pero eso Como vuelvo y te digo Te atrasa Porque tú tienes que Tener reposo completo Son seis meses Que él no va a poder hacer No, no, no Yo armé Al mes A los dos meses Ya tú más o menos Puedes tomar Tu rutina normal Otra vez Pero con reposo No puede ser al 100% Con ese ajetreo Mucho esfuerzo físico No, no, no No por el esfuerzo físico Señores Sino el ajetreo de vida Ah, le hicieron los tigres Que el alfa se pusiera A cabello, mano No, no lo hicieron No, no lo hicieron los tigres Porque él que Eso es cosa personal Pero fue a su tiempo No fue cogiendo la presión El alfa es El alfa es El alfa es El tigre menos indicado Para usted montarle pilas Porque el alfa La pila que tú la montas Él la usa a su favor Y la capitaliza El alfa no le coge presión A gente Pero también Ese tiempo Que él va a utilizar Para mejorar Seguro Él ya lo había pensado Y él también quería Hacer algún receso Para descansar también Y aprovechó Inmediatamente Y se hizo eso No tendría agendado Claro Creo que fue La mejor parte De él aprovechar Para hacerse eso Güey, que va a descansar Hermano Nabil Que no va a tener Que con una gorra puesta Siempre una treza Pero va para los premios mañana ¿Cómo él va a ir? Así Pero se ve bonito así ¿De qué día son Esa fotografía? Reciente Güey, que va para los premios mañana Esa va a ser la sorpresa Del mañana Claro Esa imagen nueva Sí Qué dura Ni dura así No puede ponerse gorra No puede ponerse nada No puede ponerse nada Él no se va a presentar En los premios O sea, no va a ser un show musical Sino va a ser acto de presencia No, yo creo que con Prince Roy Tiene una canción Creo que tiene un performance Creo que tiene un performance Y tengo entendido Que no puede sudar Por lo menos ahora No puede tomar el sol Exacto El sol no le puede dar Eso es como si tuviera Una herida bien Y esas luces son el diablo Las luces Eso es como si fuese Sol también En las luces Güey, güey Algo, algo le preparan a él Ahí para que él vaya con su print Hoy mañana Tranquilo Ocho Ocho Aunque sea media funde Y él no se pone la cabeza 845-879-9076 Número de llamada De la mañana Llamada millonaria Dele a me gusta Suscríbase obligatoriamente Tiene que suscribirse El like 23 mil Ya tenemos dos ganadores Ahorita lo chequeo eso Siga dándole like En la caja de comentarios Hay un grupo de Whatsapp Conéctese ahí Y también deje saber A quien llevamos Para el soberano Si a Vitaly O al doctor Natra Y yo ¿Eh? ¿Qué pasó contigo? También Incluyeme en los candidatos ¿Para dónde? Para el soberano Vamos con el pueblo El pueblo que vote Vamos con el pueblo Hello Mierda ¿Qué fue? Vitaly Ayúdame con esto Segundito ¿Me desfrizo el teléfono? Mucha llamada Congestionable Hello Dime Hello Brother ¿Escuchas por aquí Por el teléfono? Si Te escucho Dame la cuenta ¿Para reserva? Si Muévete Hoy 960 Ok Sigue 64 Sigue 12 Si 5 Para el de 100 Ok Te voy a decir el nombre Ahora mismo Voy a decirle tú Para el nombre de mi hermana Lizana Quesada Lizana Quesada ¿Verdad? Si Está el nombre de mi hermana Ya voy para allá Un segundito Para que llegue el código Llamadas a millones de la denga Me gusta Los foques radio Rompiendo 734 425 734 425 Hermano Eso está ahí ya Bendiciones Lo quiero Gracias mi hermano Te amo Te amo también Felicidades Felicidades Merelo aquí Actívate con el negro en la casa Señores Gracias por todo Delegan me gusta Nos vemos al mediodía Con contenido Eso Los amo Esto es el foques radio y show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!